Varios medios locales comentaron el día de ayer que los jugadores tuvieron una reunión para pedir la renuncia de Jorge Sampaoli y la misma afición le pedía que no se presentara al Último partido de fase de grupos y todo indica que después del mundial no seguirá al frente de la albiceleste pero, ¿cuánto le costaría a la FA despedir al entrenador? Al parecer los rumores de la supuesta reunión eran falsos, pero lo que sí es muy real, es que Sampaoli tiene su última oportunidad al frente de Argentina y comenzaron a salir a la luz las cifras de indemnización que le tocarían al entrenador en caso de que sea cesado El entrenador tiene contrato hasta el 2022 y por lo tanto, recortar su contrato cuatro años antes le costaría entre 16 y 20 MDD Cantidades extraordinarias para el despido de un técnico Algunas fuentes afirman que de fracasar en Rusia, Sampaoli estaría dispuesto a dejar el cargo y llegar a un acuerdo con la FA en el que todos salieran beneficiados Sampaoli depende del último partido contra Nigeria, todo será más claro después del partido del martes contra Nigeria y ahí se decidirá el futuro de varios miembros de la selección En esta nota, selección Argentina a Sampaoli indemnización